Como la comunidad sabe, el Instituto Número 60 cuenta con varios profesorados y una tecnicatura. Hablamos del profesorado de nivel inicial, del profesorado de nivel primaria, del profesorado de educación secundaria, en biología, del profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, del profesorado de educación secundaria en historia. Bueno, y también la tecnicatura en mantenimiento industrial. Acá sí me quiero detener en algo que estamos diciendo profesorado de educación inicial y primaria. Entonces, ya desde el 2009 es un profesorado. La duración de los estudiantes que quieren abordar estas formaciones es de cuatro años, igual que los profesorados de educación secundaria. Entonces, el que egresa en el nivel inicial es un profesor. Entonces, acá cambia un poco, hay un giro en la identidad profesional, porque somos profesores. Entonces, transitamos una formación de cuatro años y no hay jerarquía, hay cambio de modalidad. Bueno, eso por un lado, las inscripciones, la duración es de cuatro años, la modalidad, en función de lo que estamos nosotros transitando, se avizora una posible bimodalidad, en función de lo que nos vaya marcando la situación sanitaria, es decir, instancias de presencialidad, instancias de virtualidad. Eso se va a ir gestionando en el transcurso del 2021. Pero bueno, las inscripciones van a estar en forma online a partir del 24 de noviembre. El que esté interesado puede ingresar a la página y ahí va a haber una información específica para ingresantes. Exacto. También cambiando un poco la modalidad de las inscripciones en este año, ¿no? La modalidad va a ser puramente virtual. Nosotros vamos a difundir las direcciones, los modos de ingreso, para poder acompañar. Y además, quería también transmitirle a todos los interesados, que va a haber dos charlas virtuales, exclusivas para estudiantes, que ya te digo la fecha, una es el 16 de noviembre, destinados a todos los estudiantes, adultos y público en general que estén interesados en esta formación. Y para la tecnicatura, el 20 de noviembre. O sea, eso sería como las informaciones más importantes. Exacto. Tomás también nos va a hablar un poco de la propuesta que tienen en relación a las profesoradas ya para el nivel secundario, ¿no? Sí. Destacar que estamos hablando de una carrera integral. Es decir, el profesional, profesor, necesita tener un recorrido que no solo se vincula con la disciplina específica, qué sé yo, biología, historia, lengua, sino también que se vincula de alguna manera con el sujeto que aprende, ¿sí? El sujeto adolescente. Entonces, en ese sentido, a lo largo de la carrera, se va como mezclando, o se va integrando, ¿no? Tal cual, con aquello que tiene que ver con la formación pedagógica, la formación psicológica, la formación didáctica, ¿no? De cómo poder llegar a enseñar algo y que ese sujeto que está del otro lado, que es adolescente, con sus características y sus peculiaridades, pueda recibir adecuadamente, ¿sí? su formación. Entonces, en este sentido, va integrada. No, pensaba, Tomás, disculpame en esto mientras estabas hablando, que siempre en la toma de decisiones, sobre todo de chicos que egresan del nivel secundario, tiene que haber una reflexión, ¿no? En cuanto a qué seguir estudiando. Porque la propuesta del instituto, digamos, es una muy buena propuesta, porque tenemos al instituto en nuestra localidad, muchos de los chicos no tienen que viajar a otro lugar, inclusive de localidades vecinas vienen a San Carlos a estudiar, esto se ha expandido en los últimos años, pero también tiene que haber una reflexión previa en cuanto a la vocación. Porque una vez que uno decide un estudio y comienza a trabajar posteriormente, bueno, ahí también se da esto de, si yo soy para esto, si lo que estudié me está sirviendo en la vida personal, ¿qué opinás al respecto? Sí, en ese sentido, lo digo desde la experiencia personal, yo creo que ustedes que son también dedicadas a la educación, se dan cuenta que el profesional lo que brinda es mucha intelectualidad, no quiere decir que tenga que ser un intelectual destacado, sino una intelectualidad en el sentido de que son saberes y conocimientos, y uno tiene que estar predispuesto a comunicar ese saber y ese conocimiento. Si uno no es empático con el otro, si uno no es comedido al momento de comunicar, de hablar, de verbalizar, lo que quiere decir, digamos, se hace una tarea difícil y tediosa, ¿no? Y es ahí cuando uno tiene que caer en esta situación de decir, bueno, yo tendría que pensar en realidad si es lo mío, si es lo que me gusta. Si bien uno tiene, generalmente en una carrera, decimos tiene vocación, ¿no? Pero también la institución y el diseño curricular por el que se atraviesa a lo largo de toda la formación, la trayectoria que vas a tener a lo largo de estos cuatro años, van a hacer que vos adquieras de alguna manera esas habilidades, ¿no? Y te vas a ir dando cuenta a medida que vas transitando si es lo tuyo o no es lo tuyo. Exactamente. O sea, son las dos cosas. Uno puede tener la vocación que en un porcentaje suele suceder, ¿no? Pero también uno tiene que tener el convencimiento y concientizarse hacia lo que se va, ¿no? Y el instituto está preparado para eso, para acompañarte a, digamos, aflorar ese potencial que a lo mejor tenés guardado. Exacto. Sí, yo le agregaría a lo que está planteando Movimiento Más, es que el estudiante que quiera ser profesor tiene que estar dispuesto al cambio, tiene que estar dispuesto al movimiento, tiene que estar dispuesto a pensar una escuela que se va moviendo, que va cambiando, que se va transformando. Sí, es dinámico. No es la misma escuela de siempre de nuestra biografía, sino nosotros estamos apostando a una, y trabajando muy fuerte en eso, en formar un estudiante que sea flexible al cambio. Al cambio en tanto de transformación, ¿no? No es el cambio por el cambio mismo, sino que tiene que ver más con la reflexión de la práctica, que me habilita a ir transformando nuestra escuela, nuestra escuela primaria, nuestra escuela secundaria. Otro gran, diríamos, elemento que tiene que tener presente un estudiante, además del cambio, es la formación permanente. Un docente tiene que estar formándose permanentemente. O sea, como cualquier otra profesión, esto no termina con el pasaje en el instituto, yo tengo que estar abierto, dispuesto a relacionarme siempre con el conocimiento, con las nuevas tecnologías. Tengo que estar dispuesta a trabajar en equipo, no es un trabajo, ya dejó hace muchísimo tiempo la docencia de ser un trabajo individual, la individualidad trajo muchos costos, y sigue generando muchas problemáticas, entonces tiene que estar dispuesto a poder trabajar con otros, colegas, y con otros, comunidad, y tiene que estar dispuesto sobre todo a trabajar con múltiples lenguajes en forma integral, como dice Tomás, y en forma interdisciplinaria. Entonces, el lenguaje no solo es pedagógico, el lenguaje no solo es disciplinar, el lenguaje también es artístico, el lenguaje tiene que ver con el cuerpo, entonces es emocional, como bien dijo el profesor. Entonces, es una formación que si se aprovecha y se trabaja en forma adecuada, es muy rica, y además es infinita. Entonces, eso es lo maravilloso de la docencia, porque es un trabajo bien subjetivo, que permite seguir explorando, y permite evitar que se cosifique.